Una movida abierta no solamente a la comunidad educativa, sino a la comunidad toda. Acá ustedes van a ver vecinos, gente que pasó casualmente y escuchó música nuestra y se acerca a comer una torta frita, a tomar una tacita de cocido. Y bueno, hoy acá es celebrando nuestra tradición. ¿No es casual esto, Nancy, que a partir del nombre que ustedes tienen, Menoldo Díaz, se hagan eco de este tipo de actividades, justamente el Día de la Tradición? Totalmente. Y palabras de Menoldo, no olvidarse nunca de nuestras raíces. Exactamente. Cuando nosotros elegimos un nombre para nuestra institución, pensamos mucho, pensamos muchísimo. Y no fue errado elegir el de Menoldo porque es un ícono de nuestro arte, es un ícono de nuestra historia y de nuestra tradición. Bueno, realmente este es un trabajo que venimos haciendo con la comunidad, con proyectos en las diferentes secciones, tanto de 4 como de 5 años, donde las señoritas han trabajado muchísimo, han partido desde la confrontación de lo que es Halloween con lo que es nuestra tradición, la tradición argentina, el investigar con las familias, el realizar talleres. Y bueno, hoy esta convocatoria muy importante, con la presencia de la Escuela Especial Número 6, con la Escuela 37, también estuvo invitada la Escuela 367, la EPA Número 23, con la que articulamos constantemente, porque padres de mis niños del jardín, estudian en la EPA para terminar su secundario. Sí, realmente es maravilloso eso. Y bueno, y acompañando como siempre con estas actividades, las políticas educativas de inclusión, de calidad y equidad, pero haciendo las carnes. Nancy, realmente lo que vemos acá, una importantísima convocatoria, y vemos por ahí gauchos, chinas, repartiendo por ejemplo tortilla, o como le dicen acá en el Chaco, torta parrilla, nosotros en Santiago del Estero es la tortilla. La gente que se está rimando, ¿con qué se encuentra en el día de hoy en la actividad en esta plaza? Bueno, lo primero que se encuentra con el recibimiento, con la apertura, a recibirlos, a que vengan y que participen de una jornada de distensión, de música nuestra, música folclórica. Bueno, y con las comidas, como típicas decís vos, que es la torta frita, los papás han hecho empanadas, han hecho pastelitos, los chicos han hecho dulce casero, que ahora vamos a ofrecerle a los presentes. Hemos trabajado mucho y bueno, es algo que caracteriza el Jardín 155, es la impronta del 155, trabajar para los niños, por los niños y jugando aprendemos.